En la ciudad de Tulcán, Ecuador, se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto legado del Pueblo Pasto como catalizador de una identidad binacional con proyección al mundo, organizado por la Corporación Codestae por Ecuador y el Museo Juan Lorenzo Lucero por Colombia. Este fue un espacio que permitió el encuentro de académicos, investigadores y de la comunidad tanto de la provincia del Carchi como del sur de Nariño para reafirmar que hay un pasado que nos une y así fortalecer lazos interinstitucionales por una frontera de paz. Un encuentro importante, un encuentro que nos muestra lo que tenemos en común, nos muestra la parte cultural, de qué se ha hecho el Carchi, nos dejan también enseñanzas, la parte como ellos se tienen muy marcada, la parte de su identidad. Entonces el propósito es lograr que la gente tenga acceso al conocimiento suyo, a toda esta ciencia que manejaban ellos y por lo tanto se reivindiquen, eleven su autoestima y recuperen. Este proyecto que empezó con el primer ciclo de conferencias sobre la recuperación de la identidad pasto, permitirá la reconstrucción de la identidad para promover el desarrollo de la nacionalidad colomboecuatoriana, que se hermana a través de la frontera y que la academia apoya decididamente, como es el caso de la Universidad de Nariño. Desde esa fase de academia, empezar ya a ser generadores de empleo, ser promotores de desarrollo de su zona, pero con qué, con elementos de orgullo real y de arraigamiento a su terruyo porque lo conocen, porque quien no conoce, no aprecia. Este Frente Binacional por la Cultura se estará desarrollando hasta finales de este año con toda una programación académica y cultural. La segunda conferencia será el próximo 25 de abril a las cuatro y media de la tarde en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Pasto, cuyo tema es Pastos, Ubicación Geográfica e Histórica.